vaya hagan fila niños si yo prefiero huevos que la comida de pobres de frijoles y arroz sí pero es que no frijoles recién hecho frijoles ya después conservaditos ahí sí mire el siguiente día ya bueno mire este marica la gran sopeada que va a dar ahorita quién quiere que le saque los frijoles yo para mí no es que es que vuelva a mí nada más que el huevito fíjese mira qué rico el huevo pero si usted supiera no importa y hace mil huevos me gustan las cebollas bueno quién quiere más sirena que está mejor aquí va mira cuántas hormigas para cocinar lo que usted quiera y lo que cuando quiera qué más no queda de comida sirena del montón de comida que compraron huevos para mañana en la mañana para mañana en la mañana para la mañana en la mañana nos queda café remora como va a saber pues cómo va a saber si son si son blanditos o no son blanditos no sabe nunca más en la vida hija mire no hay una para poner chile que está rojo y de eso lo que no tenemos ahorita de cuál de eso que tienen que comer yo creo que quizás ya no hay nada mexicana veníte con ustedes el chocolate oiga la poña ni quiera quiere venir a agarrarlo de ella si eso es aprovecharse ya ahí están las cucharas por ahí está te callas qué rico es bueno ser amigo de la mexicana claro sartén miren y este aceite no está bueno no 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 que se puede fíjese con otra dieta después de comer huevo picado con lo mismo presa y me dijo su presa porque causa que usted llegó hasta la usa pues y después la mandaron para méxico y ese quedó como fue entonces fue más de una vez allá primero estuvo presa la primera vez que me fui con la prima de ésta con la prima y primo a como ellos y usted fue a matamoros ya de ahí matamoros me pagaron el brinco me crucé pero los estúpidos gringos eso me deportaron pedí el asilo va pero me lo negaron ya de allí como me lo negaron pues ni modo me tocó que firmar mi deportación y me mandaron para acá para el salvador y luego se fue de regreso a otro marica recomendado por el hermano primo de estas primas a ver qué es lo que sea allá voy a traer con quien fue entonces pero la marica también o sea que usted le gusta una comar y que porque me que que chugarina no sólo su harina no me chugarina no veo que sólo está listano puro marica a mí me pasa lo mismo también pasa lo mismo sólo marica me sale no 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 pues sí entonces vaya se fue otra vez para los de united states iba rumbo para allá pero se quedó porque conoció el amor allí en méxico y se quedó pero esta segunda vez ah ok y va a decir que huevo así con agua le daban ya aburriste ocha pupa chiviate bastante pues sí entonces ahí le dieron eso digo ahí ahí le daban eso hay todo padre todo nos daba sancochado qué rico todo hoy padre yo así soy ya sabes no no hay no no hay no hay no hay en el gran chunchal mira como queda chocolate la sopa de los frijoles como si se vuelve en arroz jonathan un poquito así si se voy a al huevo no quiere con un poquito no es que está recién hecho también el arroz y está rico pero con la tienda los dos días también el arroz es que yo soy feliz con huevo desayuno de morse y cena porque lo voy a negar la primera que dice gracias mire la primera que dice gracias a la la de y si y le dijo a las dos mire pero de verdad no había escuchado nadie más que le diera al final siempre donde quiera que imagínense usted se va a comer a otro lado y ya no vuelve a verla se le olvida decirle porque ya ya pasó ajá o se traganta sí porque no vaya a ser de que de que sí porque algunos al final dicen gracias 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 a dios lo pague pero qué tal y se le olvida uno o algo ya no lo vuelve a ver y la sirena se va a comer a otro lado la mexicana se va por otro lado a estar con el mico por allá ya no le dice si con el mico león tal vez ahorita que me salga en esta montaña andeando jajaja 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 jajajaja jajajaja mejor en el momento va bicha obvio ajá ajá tiene su razón usted fíjese bien chique ahí llega voy a ir a ver como está la gente culada ya en la fogata están solo los huevos te llevo los huevos y un poquito de arroz y por favor un chile alopeño que lo han andado cuidando no sé que lo hizo la Siempre pierdo los chiles que me dio chugar Ah, es que hay fogata más grande Ya veo por qué están cerca los asientos Y mire, desde aquí nos enfrente la gran fogata como esperábamos Bueno, contále a mi casa lo que te pasó Mi madre de su papá está en la cama Mi papá está en la cama ¿Quién, quién, quién, quién? Yo, tranquilo, estoy comiendo Estaba cambiando a ese sapo Allá hace tiempo estaba hablando con esta bicha Pura bayoncada, volteé para allá El sapo le estaba cambiando de huevo El sapo le estaba cambiando de huevo El sapo le está cambiando de huevo El sapo le está cambiando de huevo Hasta humo le está cambiando Y que no sentía pues Ay, chugar Toma en el asiento, papá Ah, bueno, sí Se va a sentir si se siente rico Porque como los pies los andaba súper helado Bueno, sí Yo lo envía calientito por esta vida que me estaba quemando Hola ¿No estás deseando hambre o qué? Pero sí está rico No, es que está rico, fío A mí me gusta así como lo preparó Nano con los macarrones adentro Y están acá, por ejemplo, la pobreza esta extrema no agarró frijoles, pues No, no agarró Qué pobreza de la besi Bueno, yo también una gran bacalada que agarró, eh Sí Y más, más así cuando sirvieron y era con el quesito, con los macarrones, queso Es que sí está rico, me Para echarse una gran sopiada Pura esta y para ver Ah, sí, hombre Permítame, permítame Es que casi últimamente casi no comen mucho Mmm Sí, está recio Qué rico, sientan Y a ver, yo no le he hecho chile, tú le he hecho chile Sí, está bien, me he hecho chile Aquí está el chile Yo jamás llenito la había agarrado Ah, pero no, muy ácido Sí Me gusta más el alepeño natural ¿Quién me la comía? Toda la sopa ya Hola Y dos tortillas de leche Macarrones y arroz ¿Me ha come mucho? ¿Me ha come mucho? No No, mentira Ok, miren, fíjense que algo inesperado pasó en este video ¿Por qué? Fíjense que la mexicana dice que estuvo presa en Estados Unidos Ajá 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 ¿Querías arroz un poquito? Un poquito Dicen que, dicen que Oye, miren, aprendan, ve Huevito más rico, ve Con arrocito Gracias Quesito y tortilla, riquísimo No, que fíjense que lo que pasó Que nunca había pasado Sí, sí, ya está, pero creo que acá no está todavía Lo que nunca había pasado Y lo que yo jamás me imaginé En la vida Haber escuchado jamás Jamás, y siendo sincero se los digo así Que fíjense que yo vi Que pasó uno, pasó otro Pasó otro, agarrando comida, ¿verdad? Pero nadie dijo gracias Vino la chiclín Y dijo, como estábamos en video Dijo, gracias sirena Gracias mexicana Dijo, pues la dije yo, la única Que escuché yo que dijera, gracias My God, la chiclín No es porque estamos en video No están en video, pero siempre le digo gracias No, yo no sé, pero estábamos en video Porque estábamos en video, ¿no? Vaya, estábamos en video Siempre dice gracias Gracias Muy suave, no se escucha Yo pienso Yo lo pienso, pero no lo digo Sí, digo yo ¿Dónde está, hermano? Ya, la gracia Yo también, yo lo pienso Cuando no digan Esa baja Ajá, es lo que dijo Pei Que yo iba acostumbrado a decirle Yo se la paga al final ¿Dónde está Pei, Kama? Ya está preguntando por Pei, men Yo nunca lo he oído que diga eso Yo nunca te oigo que diga eso Nunca lo he oído No lo oigo Oiga, yo lo encendí, ¿verdad? 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 Sí, pues No lo puedo, no me estuve ahí, pues ¿Qué te siento? Está bonito, mi hermano Pero está buena para la norma Ay, no, no, para mí está buena Ah, como no tiene, le caben, va ¿Qué le ha parecido el lugar Donde vinimos a parar, muchachos? Fíjate, está bien bonito, Kama Mil veces, aquí lo hubiéramos venido Mil veces, lo hubiéramos venido Sí, está mejor que allá Está más aquí que allá Está como más privadito, más rico Más relajante Más relajante De cambio, allá se siente Bien raro Y más como en comunión con naturaleza A donde aquí Es que aquí es más para venir Hasta como así como digo En relación con la naturaleza Y familia Familia, relajación Venir a Qué sé yo A hacer también con una pareja Venir a hacer algún convivio familiar Con amigos Con alguien del trabajo Con compañeros del trabajo Venir a disfrutar Venir a acampar Venir a comer así En una fogata Venir a cocinar en leña Para un retiro Está bonito Hola Aquí Para los muchachos Ah, les mandalo Hay que asegurarse que la hayan invitado Por favor Ya la hicieron A mí me gusta aquí Porque por ejemplo Si la tira un pedo No lleva para el bosque Para adentro Y no, no regresa Para afuera Y si la tira adentro La tienda Vamos a hacer un reto Quienes tira más pedo En la tienda A ver Bien El reto de 10 minutos Para hacer Quienes tira más pedo Así me profesor Va Démosle programa a vos Pero también Vamos a estar adentro Usted No, no, no A ver Solo vos Y lo que más pedo Te dan vos Armando La garra La garra La besi La chiclina La gladi La gladi La americana No Yo como huevo A mí no va nada más Ahorita la garra Está recta La floja Más con estos grigoles No sé por qué Desde que he venido Toda la comida Me ha hecho Así que me ha toplado Pero es que mucho Hemos comido Creo yo Por eso Por frío Quizás Por frío Toda la noche Está soplado Y que gaza Eso no le pasa A la gente guapa Porque solo a usted Y a la vez Y le pasa eso Ya vamos a la gente guapa Este es un sacrificio Para ser guapo Hueva Y al final Que onda ya suena Mía con la Con la Chapo Otra vez Así A que Para que fuera Ah Me aveaba Si Una risada Es horrible Eso Lo que pasa Ahí debajo ¿Qué pasó? La mexicana Como Ah Como usted Estaba en el baño Ajá Como una hora Ahí Ya estaba A la tarde Un cabal Y de cabal Nomás Y todo Esto Que yo iba Para el baño Y supuestamente Nadie había Pero en el Donde estaba Sugar Y como Sugar Tenía esa lamparita La rojita Que cambia de colores Pero así En este modo Así En rojo Ajá En blanco No en blanco En la leda Al instante ¿Qué le pasó? ¿La encendí? Entonces vino Y quizá Al instante Que yo la encendí Y se emocionó Cuando me escuchó Y cabal La va encendiendo Así Cuando la encendió Así Por una gran Redadura En la puerta Lo voy viendo Bien sentado En ese Con las nalgas Peladas Chele Por eso Por eso Que te reía Ajá Por eso Que me reía Yo Pero me reía Porque yo Nunca lo había visto Así Como yo estaba Con gran De ganas Pero estaba Con Tirame un pedo Ay Pero yo me lo Tengo mal Educación Es como cuando Vamos a ver Si no Acaba Acae mal Ayer me pasó A mí Porque va Primero Cuando se acuerdan Que le dije Llevo pausa Comercial Ajá Era porque Como yo me aguanto Los pedos Por no tirármelo Porque soy educado Lo que me pasa Mi recámara Tengo una Ahorita Espérenme Le cuento Pero